El día de hoy la diputada federal Rocío Reza ha destacado algunos puntos interesantes por la cual le agradecemos que nos reciba esta llamada telefónica para aclararnos diputada, cuál es la situación de este descuento o supuesto descuento del 50% de las tarifas de energía eléctrica a los chihuahuenses gracias por recibirnos la llamada, cuál es su opinión Bueno pues no y al contrario, muchas gracias licenciado y mire, aquí sí es importante comentar que el tema de las tarifas eléctricas en nuestro estado pues ha sido una demanda ciudadana que la verdad desde hace tiempo se ha venido tomando por diversos partidos políticos y se ha estado impulsando por muchos diputados y por el propio gobierno se ha estado en reuniones muchísimas con la Comisión Federal de Electricidad porque desde luego que nuestro estado por el clima que tenemos desde luego que requiere una disminución de tarifa y se ha comprobado en diversas ocasiones ante la Conagua y ante la propia CFE entonces aquí lo que se destaca es un convenio que el gobierno del estado realiza con la Comisión Federal de Electricidad en donde no se habla de una disminución del 50% es únicamente de una tarifa que pasa de la 1B a la 1D en donde representa así una disminución en el costo pues directo al consumidor pero bueno pues este convenio que se firma por parte del gobierno estatal es únicamente es anual y destaca que únicamente va en los meses de mayo a septiembre y bueno pues el próximo año que quiere decir que se tendría que realizar un nuevo convenio y esta información me la ha proporcionado directamente el doctor Ochoa que es el director general de la Comisión Federal de Electricidad Diputada, usted platicó personalmente con el director de la Comisión Federal de Electricidad el doctor Enrique Ochoa y le ha confirmado esto que usted me está compartiendo ahorita Así es, desde luego que sí y lo que él me comenta pues es que será en estos meses que le comento y bueno pues en lo que viene siendo todo el invierno pues las familias chihuahuenses tendrán de nueva cuenta pues el mismo costo de siempre entonces en la parte, son 230 millones lo que representa para este año el cubrir esos subsidios porque bueno pues es que se paga directamente un subsidio a cada familia para que pueda tener disminución de la tarifa eléctrica Diputada, hay una duda, hay una duda esos 230 millones de pesos creo que le comentó a usted cuando menos tengo un comunicado que despierta esa duda que serán pagados por el gobierno del estado de Chihuahua Bueno, lo que comenta el doctor Ochoa es que el gobierno federal le entrega al gobierno del estado un recurso que el propio gobierno del estado lo tiene que transferir a la CFE entonces si ese es gobierno federal sin embargo bueno pues que se utiliza para este fin de subsidios yo la verdad es que si voy a analizar a fondo de dónde, de qué partida presupuestal exactamente sale estos 230 millones de pesos y también lo que le comento es que la disminución de tarifas eléctricas serán de manera definitiva hasta que haya un impacto real de la reforma energética y bueno pues el cálculo que se hace del propio gobierno estatal es que se sabe que esto será aproximadamente en año y medio ¿qué es lo que sucede? que el gobierno del estado hace pues esta gestión el gobierno federal respalda pero pues únicamente es por un año y bueno pues hay que decirle al ciudadano porque luego le encuentra que hay disminución en su recibo de luz en un bimestre y porque él le está viniendo incluso en algunos de los casos en donde vienen cero porque cada caso es distinto y el subsidio que se le está entregando o la bonificación que se le está entregando a cada familia del mes de mayo a septiembre que lo refleje en su recibo de octubre o incluso algunos en noviembre bueno pues quiere decir que no quiere decir que vaya a seguir siendo en los próximos meses la verdad es que será única ocasión en donde vayan a recibir esa disminución nada más en el periodo de verano pero como ya no se nos descontó en los meses anteriores viene el descuento en los que le corresponden al periodo de invierno y la bonificación viene completa en un solo recibo yo le agradezco mucho que haya tomado esta llamada y que nos informe diputada muy amable al contrario que esté bien gracias